El cual tiene dos interfaces que son implementadas El patrón observador lo vamos a utilizar en el ejemplo de una revista que tiene unos suscriptores Y cada vez que hay una revista nueva se le envía información a los suscriptores de la nueva revista Entonces eso es lo que hace el patrón observador Vamos a ver la interfase subject, vamos a ver la interfase observador Y vamos a ver como por medio de estas clases se van a adicionar unos suscriptores Se van a desafiliar unos suscriptores y se van a notificar, eso sucede en esta Y aquí esta es la clase observador que es la que recibe las notificaciones Entonces comencemos con el código fuente de una vez Empecemos con el código fuente, el patrón observador Miren que aquí hay una clase revista Esta sería la revista que se enviaría a los suscriptores Está el nombre de la revista Y está pues cuando se les envíe la revista a los suscriptores Pues ellos se van a dar cuenta cual es el título de esa revista Aquí está Tenemos una clase observadora que tiene un método update Como lo veían en la gráfica pues esta es una interfase Y tenemos la interfase subject que tiene los métodos de suscribirse, desafiliarse Y envía la revista A esta le entra como parámetro suscriptor El que se afilia El suscriptor que se desafilia Y el ejemplar de la revista que se le envía a todos Que sería esta de acá A todos los suscriptores Miren que la implementación de suscriptor Implementa observador El suscriptor va a tener un nombre Y va a implementar el update O sea el update es la parte que se va a disparar en cada suscriptor Cuando se le envíe la revista Entonces en este caso estamos diciendo que Pues muchas gracias por recibir la revista Y se le da el nombre de la revista Entonces miren que aquí se está implementando el update Que está para implementarse en esta interfase Entonces miren que acá tenemos la revista La revista va a tener un vector Y en ese vector va a ser un archivo de suscriptores Aquí se van a guardar todos los suscriptores uno a uno Esos suscriptores obviamente están en el archivo de la revista Y pues esta es la que implementa el subject Que tiene adicionar un suscriptor En el vector removerlo Y notificarle a todos Miren como se hace la notificación uno a uno Se recorre el vector hasta su tamaño Y a cada uno se le envía el ejemplar Entonces miremos acá Aquí se crea la empresa Y se afilian los suscriptores Pedro, Juan y Carlos Luego suscriptores se suscriben a la revista A la empresa Miren como se suscriben Y ahora se crea una revista A Y esa revista se le envía a los suscriptores Luego aquí se crea una revista B Pero aquí se desafilió Víctor Y le enviamos Entonces veamos el efecto Veamos corriendo el código fuente Igual este código fuente si lo necesitan Se les puede enviar a través de correo Entonces miren aquí Gracias por decir la revista Y la recibió Víctor La recibió Pedro y Carlos 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 Y miren que acá como Víctor se desafilió Solamente residen la revista Pedro y Carlos Entonces es un ejemplo muy práctico para que entiendan el patrón de diseño observador Voy a colocar el código fuente desde el principio para que lo puedan mirar Miren está la revista Cómo se implementa Está la interfase observador Está Subject La interfase Subject Y la interfase suscriptor que implementa Observador Miren tiene el método de ahí Este pues se lo coloqué yo como para que pudiéramos saber el nombre de cada suscriptor Luego viene la empresa O sea la implementación de Subject Que tiene un vector o un archivo Esto también puede ser un ArrayList Que tiene un archivo En el cual se van a guardar cada uno de los suscriptores También acá donde se desafilian Y la notificación Miren que es muy sencillo este patrón implementarlo Y acá ya viene Se crea la empresa Se crean los suscriptores Se afilian los suscriptores Se crea la revista Y se les envía Se desafilia el que se necesita desafiliar Y luego pues se le envía la misma revista a los desafiliados A los que están afiliados Y a los desafiliados obviamente pues no se le envía la revista Entonces corramoslo Y aquí está Vamos a afiliar nuevamente a Víctor Digamos que se creó una nueva revista Y Víctor Pues ustedes saben que en las revistas Le dieron una promoción o algo así Entonces vamos a crear una revista La revista C Y vamos a Víctor a afiliarlo nuevamente Aquí revista 3 Sería la revista 3 Vamos a afiliar a Víctor nuevamente Porque le dieron una promoción A Víctor le dieron una promoción Afiliar Suscribirse Se suscribe Víctor Y se le envía la revista Se le va a enviar a la revista todo nuevamente Se le envía la revista 3 Pues miremos el efecto Pero aquí coloquemos Cuando se crea la nueva revista Aquí este Este para ver el efecto Eso Entonces miremos Entonces miramos acá Entonces miren aquí Aquí la revista se le envía a los 3 Aquí Víctor estaba desafiliado Se le envió a 2 Luego Víctor se afilia nuevamente Y luego vuelve a recibir nuevamente la revista Entonces muchas gracias Espero que esto les haya servido a ustedes Que este código fuente sea de gran utilidad Pues para sus estudios En lo que tiene que ver con patrones de diseño Sus tareas e investigaciones Muchas gracias Estuvo con ustedes Víctor Viera Balando ¡Gracias!